El Cuerpo Especial de Recate de Operaciones está siguiendo los lineamientos de la capacitación de Supervivencia Policial 3. Y para ello tenemos la participación de policías de la provincia y policías de la provincia de Jujuy también. El policía debe estar entrenado y preparado para dar respuesta en todas las situaciones que se le presenta. De ahí que surge que la unidad nuestra está capacitada tanto en la parte operativa como en la parte convencional. Buscando en la parte de arma y tiro refrescar algunos conocimientos para que puedan ganar una destreza en el manejo de su arma en el momento que tengan que repeler una agresión, una hostilidad. Muchos instructores que están dictándolo que hemos salido a otras provincias a capacitarnos para poder venir a dictarlo. Las prácticas son diversas, diferentes temáticas. Afianzar conocimiento hacia el personal policial para poder dar respuesta cuando la sociedad toda requiera en las diferentes intervenciones que tiene tanto la unidad nuestra como la policía convencional.